Hoy en la ciudad de La Plata nos despertamos con una noticia que realmente alienta a la vida y que tiene que ver con este trasplante que se llevó adelante en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de este hermanito de 3 años que le donó parte de su médula a su hermanito Faustino de 4. Ya se están recuperando estos niños son oriundos de la Prida y tenemos en comunicación al director del Hospital de Niños Sor María Ludovica, doctor Reinaldo Raimondi. Buenos días, Raimondi, Vanessa Abalos los saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días para su audiencia también. Imagino que estarán muy contentos en el hospital dado lo importante de este hecho, no solamente a nivel científico sino también a nivel humano. Bueno, creo que lo importante de la noticia y que tome relevancia es poder transmitir también esta parte humana, como usted bien dice, porque bueno, en realidad, digamos, este trasplante no es una eventualidad, sino que es casi, digamos ya, una habitualidad dentro de lo que es el funcionamiento del hospital. Toma trascendencia precisamente porque es la donación entre dos hermanos y porque son dos, el donante es también un chico y esto tiene una trascendencia desde el punto de vista, precisamente desde el punto de vista humano. Nosotros hace muy poco tiempo atrás festejamos los 200 trasplantes, es un hospital que por su complejidad es referente nacional precisamente para este tipo de intervenciones. Es una decisión difícil, digo, para los médicos al momento de decidir, bueno, en el caso de Faustino con cuatro años descubren que tiene esta leucemia llamada linfoblástica aguda y obviamente buscando lo que tiene que ver con alguien que tuviera por lo menos una médula compatible, encuentran que su hermanito Benjamín de tres lo es. Digo, ¿es complicado entender en este caso que un niño de tres años pueda donar parte de su médula a un nene de cuatro a nivel médico? Bueno, esto es precisamente el trabajo del servicio y la gente de nuestro servicio está entrenada precisamente para esto. En el caso de Faustino es una circunstancia también muy especial porque es un tipo de leucemia en el cual prácticamente los donantes que se buscan en primer término son los hermanos por el tipo de patología que es, ni siquiera con los padres, son de primera elección. Así que, digamos, ya es casi la conducta y ahí es donde juega precisamente todo el equipo de salud del hospital y donde cobra importancia precisamente lo que usted destacaba, que es la parte profesional y humana. Reinaldo, leía por ahí que este tipo de enfermedad que padecía Faustino no es común pero sí representa lo que es el 50% de los cánceres que surgen en la infancia. Y se sabe que de tres a cuatro niños menores de 15 años por cada 100.000 desarrollan un tipo agudo de leucemia. Los datos realmente son importantes y en este caso que pueden haber llevado adelante este trasplante con el hermanito me parece que lo realza aún más. ¿Cómo fue la evolución posterior después de la operación y cómo se encuentran ahora en este momento? Ya entiendo que están en sus pagos allá por la Prida. Sí, ya ellos están. Incluso lo escuchaba hoy a la mañana la mamá haciendo en un reportaje también ya que el hermanito donante ya está iniciando su vida normal en la escuela y que el otro chiquito sigue su tratamiento. Ya hace cuatro meses de esta intervención. Bueno, nosotros más o menos estamos en un promedio entre dos y tres trasplantes mensuales. No todas las leucemias requieren de trasplante obviamente. Hay otras que tienen tratamiento médico. Digamos, también con buena evolución. Así que estas cifras que usted daba marcan la importancia y la relevancia de la patología y bueno, la importancia también de este tipo, de llevar adelante o tener centros que puedan llevar adelante en nuestro país este tipo de tratamientos que son tratamientos de alta complejidad. Y de manera gratuita. Y de manera gratuita, tal cual. Doctor, la última. ¿La vida de los dos niños va a ser totalmente normal más allá de esto, luego de esto, digamos? Una vez superado lo que fue el postoperatorio, la vida de los dos continúa de la misma manera que un niño que no hubiera tenido que tener este tipo de operación. Obviamente con el caso del chiquito trasplantado, con los cuidados y los controles del caso. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, a sus órdenes. Y felicitaciones. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba la palabra el director del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, el doctor Reinaldo Raimondi, contándonos un poco esta historia de Faustino, de cuatro años, que padecía esta leucemia linfoblástica aguda y que pudo salvarse gracias al trasplante realizado allí en el Hospital de Niños. Justamente el donante fue su hermanito Benjamín, de tres años, quien le donó un pedacito de su médula. Y de esta manera entonces ambos dos están muy bien, ya están en la prida, ya Faustino fue al colegio. Así que realmente creo que es una noticia para celebrar y rescatar sobre todo esto que decía el doctor Raimondi. El hospital lleva realizados 210 trasplantes de médula ósea. Un hospital público, un hospital de alta complejidad que está en nuestra ciudad y que es para valorar. Te estás informando. Estás en contacto informativo.